La Cava de Pato Esta botella es de España, Valladolid de España Tiene notas, permítanme, aquí traigo mis apuntes La caté antes de empezar con la grabación de este episodio Tiene notas de hierbas minerales, toronja Tiene un nariz muy muy potente Apenas la serví en la botella, ni siquiera me la había acercado Y ya sentí el aroma del vino Una nariz muy potente, muy agradable También tiene aromas de miel Y en boca encontré sabores cítricos de miel, toronja Y tiene una acidez balanceada muy muy agradable Este vino lo descubrí hace poquito Es la primera vez que lo tomo No es un vino que recurrentemente esté tomando Y está hecho con 100% verdejo Y ahorita que menciono que está hecho con 100% verdejo Estoy hablando de la variedad del vino o el varietal del vino Pues resulta que la diferencia de esas dos palabras Aún y cuando es lo mismo, pero no lo mismo Cuando hablas tú de la variedad Estás hablando del nombre de la uva Estás hablando de Cabernet Sauvignon Merlot, Riesling, Gewitzraminer, etc. Pero cuando hablas del varietal Estás hablando de la uva del cual está hecho el vino Pero de la uva principal En episodios pasados hablamos que Dependiendo de los países Tú le puedes poner a una botella Vamos a tomar Estados Unidos Para yo ponerle a una botella Que es un vino Cabernet Sauvignon Tiene que tener como mínimo el 75% de esa uva El otro 25% tú le puedes poner Cabernet Franc Le puedes poner Petit Cida Le puedes poner lo que tú quieras Por ley solamente el mínimo 75% es Cabernet Sauvignon Así es que, supongamos Si, en un mismo ejemplo Llegas a una tienda de vinos Y preguntas por la botella X Y tú dices, oye O le preguntas a quien te está atendiendo ¿Cuál es la variedad del vino? Y él te contesta El varietal es Cabernet Sauvignon Él te está hablando hasta un 75% El resto, ¿quién sabe? Si fuese un 100% Cabernet Sauvignon Él te diría Es un monovarietal de Cabernet Sauvignon Porque ahí sí estás hablando de una sola uva Ahí va la diferencia Varietal te habla de la uva principal del vino Monovarietal te habla de que vino Está hecho de una sola uva Ahora, cuando hablas de un O bueno, otra vez el mismo ejemplo Cuando tú preguntas Bueno, oye, ¿y este vino de qué variedad es? O le preguntas, ¿qué varietal es? Y te dice, es un blend Ahí ya cambia la cosa Porque el blend ni es un varietal Ni es un monovarietal Un blend está, así como el varietal Está hecho de varias uvas Pero ya no alcanza Ese 75% que estábamos hablando Ya puede ser un 60% Cabernet Sauvignon Es cierto, 40% Merlok O una mezcla de Petit Chirac O lo que tú quieras No cualquier otra Aquí el punto es La diferencia que se está viendo Entre las palabras Cuando hablas del vino Y lo que te responden Que tú estés bien, bien consciente De esas pequeñas diferencias Porque ya alguna vez lo mencioné Si tú preguntas Oye, la variedad de este vino Es este Pinot Noir Y te contestan El varietal es Pinot Noir Te estás hablando de una uva De las caras Porque es difícil de tratar El Pinot Noir El otro 25% puede ser Una uva más barata De controlar De crecer Y no te vas a estar llevando Lo que tú quieres Si tú quieres un vino Pinot Noir Que sea un monovarietal Aléjate de los blends Aléjate del varietal Pinot Noir Como takeaway De este pequeño capítulo La variedad Hablan del nombre de la uva El varietal Habla de lo que está En la botella Y un blend Involucra Parte del proceso De vinificación Y digo Que involucra Parte del proceso De la vinificación Porque como ya les decía Como tiene de varias uvas Pues tú tienes que tener La sapiencia Bueno, no tú O sea, el que está Fabricando el vino Tiene que tener La sapiencia De saber Qué mezclas le va a poner Cómo le va a variar De un año A otro Para seguir sacando Un producto De sabor constante Para su público Así que sí requiere De un poquito más De sapiencia Por parte del enólogo En fin Les recuerdo O si es Si encontraron Esta información útil Les pido Que Si me están escuchando En Spotify Que le den follow Al podcast Si lo están viendo Este video En YouTube Les pido Que me den un like Que le den click A la campanita Para que se les recuerde Cuando suba un nuevo video Y que me ayuden A promocionar El canal Por favor Compártanlo con sus amigos Compártanlo con sus familiares Ayúdenme a crecer La comunidad A ustedes no les cuesta Absolutamente nada Más que el puro click Y para mí Hace una gran Gran diferencia De que me escuches Solamente tú O que me veas Solamente tú A que seas tú Con 10 de tus amigos Es una gran Gran variedad Una gran Gran diferencia Para mí Por favor Ayúdenme Siguiendo en redes sociales Estoy en todas Las redes sociales Y en todas Me encuentran Como La Caba de Pato O bien Arroba La Caba de Pato Sin más que decirles Por el momento Me despido de ustedes Recordándoles Que disfruten De este producto Con moderación Hasta la próxima La Caba de Pato